Si echamos una mirada a la sociedad, pues ya vemos las mujeres están donde quiera y bendito Dios. Hasta dos candidatas tenemos nada más. Y mujeres. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a cumplir bien nuestra obligación civil. Y en eso ustedes tienen un papel importante. No dejemos que México se vaya al abismo. Y pongámonos las pilas, mujeres y hombres. Cuando las mujeres quieren ser hombres, y cuando los hombres quieren ser mujeres, cometen el error más garrafal de su vida. Las mujeres tienen algo propio que los hombres varones no tenemos. Y por eso somos complemento. El hombre es uno, mujer y varón. Y somos complemento. Y somos expresión de la belleza y de la grandeza de Dios. Y ustedes tienen unos talentos que por más que queramos los hombres tenerlos, no los podremos tener. Igual, los hombres tenemos talentos que ustedes, por más que quieran tenerlos, no los van a tener. Cada uno, su complemento. Y cuando cada quien vive su ser y su identidad, nos enriquecemos mutuamente. Y entonces somos muy fuertes. Hacemos comunión. Hacemos unidad. Transformamos el mundo mano a mano. Es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la iglesia. Temo la solución del machismo con faldas, dice el Papa, fíjense. De mujeres que quieran ocupar el lugar que no les corresponde. Porque la mujer tiene una estructura diferente del varón. Pero los discursos que oigo sobre el rol de la mujer, a menudo, se inspiran en una ideología machista. Las mujeres están formulando cuestiones profundas que debemos afrontar. La iglesia no puede ser ella misma sin la mujer y el papel que ésta desempeña. La mujer es imprescindible para la iglesia. Miren, la sociedad las necesita. La iglesia las necesita. Tu familia te necesita. Tu esposo, ese viejillo que estaba guapo cuando lo viste. Y que ahora está gordito y pelón. Te necesita. Tus hijos te necesitan. Tus vecinos te necesitan. Muchas mujeres que son esclavizadas. Que son maltratadas. Que son ninguneadas. Te necesitan. México te necesita, querida mujer. Despierten. Defendamos nuestra nación. Defendamos la familia. Defendamos la vida. Defendamos la dignidad de las mujeres. Y defendiendo la dignidad de las mujeres. Defienden la dignidad también de los hombres. Las mujeres tienen un corazón grande capaz de amar. No lo dejen envenenar. No lo dejen envenenar. Porque así como es de grande y puede amar. Si se envenena, se vuelve un corazón grande de odio. Entonces, tienen un corazón muy grande. No dejen que entre el veneno del odio, del rencor, del coraje. Mejor aliméntenlo. Mejor aliméntenlo. Porque el corazón que ama se ensancha, se engrandece. Aprendamos a perdonar. Aprendamos a amar. Aprendamos a reconciliarnos. Este mundo en el que vivimos hoy, necesita amor. Hay tanta violencia, tanta persecución, tantas personas perdidas, tanta miseria. Solo un corazón de madre puede dar solución a lo que vivimos hoy.